...y va a convivir con esta tensión y la va a inaugurar de alguna manera. Bueno, perdonen que haya hecho este roguero tan contextual, pero creo que igual puede ser importante, a lo mejor ha sido muy extenso. Me voy a referir ahora al... A ver, Tentativa Artó ocurre, tiene lugar en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Es un centro que se construyó post-volta en un centro de ejercicio intelectual y artístico donde construyen, casi de suerte, un número importante de poetas intelectuales. Y, para dar cuenta de este momento, voy a recurrir a una obra que es fundamental, que se llama Manuscritos, del año 75, posterior a la Tentativa. Es una obra que edita a Roman Cade, donde edita a distintos poetes, entre ellos Zurita, que es su primera aparición, en un catálogo, en su ingreso en la esfera pública. Y esta obra tiene particularidades que van a ser replicadas a lo largo de la historia del arte chileno, de la dictadura y de la transición. Bueno, ¿en qué consiste Manuscritos? Es el rescate del quebrantahuesos, que es un ejercicio que hacen Parra, Eliguelín y Khodorovsky. Alejandro Khodorovsky, bueno, es imposible definirlo, pero es un director de cine, un escritor, un poeta. Bueno, y es un ejercicio que en realidad se puede definir como un colache, de recorte, de prensa, un montaje, digamos que intenta romper el hilo lógico de las noticias. Y lo interesante es por qué Khodorovsky recupera esta obra, el 74. Y en mi lectura sería que hay tres cosas que tiene el quebrantahuesos que van a servir como un ejercicio artístico en un periodo de represión. Uno es la utilización de la prensa, como para hacer una contraprensa. Hacen el quebrantahuesos, que son afiches, son, bueno, como se ve. Y los pegan en distintos lugares en Santiago. Entonces la gente se ríe, pero es un ejercicio de contraprensa, en el fondo, de información, por decirlo así, de constructiva. Bueno, contraprensa. Esto va a ser muy utilizado en el arte chileno posterior. La ocupación de la calle. Como les decía, las obras se ponen en las vitrinas de las tiendas, en el Paseo Humano, en los restaurantes excéntricos de Santiago. Entonces hay un acceso de la gente, un humor. Y esto a Káy le parece fundamental como ejercicio político en dictadura. Entonces por eso creo que hay este rescate. Y luego está la relación con el imaginario o los objetos que produce el propio capitalismo. Porque son recortes de prensa, con noticias de publicidad, se ponen en vitrinas de moda. Es decir, no hay una alta cultura o un arte que se aleje del contexto del fetiche capitalista. O por los soportes de exhibición de la mercancía. Estas tres cosas de quebrantahueso explican a mi modo de ver su restauración por parte de los calles. Y lo vamos a ver... Bueno, sí, lo vamos a ver... Aparecer en distintos ejercicios de arte, ¿no? Principalmente en el grupo de taller de artes visuales, en Chile. Si ustedes se fijan, incluso hasta se podría decir que, bueno, ha cambiado un poco el soporte. Pasamos del papel a una pantalla. Pero Donoso puso la foto de una desaparecida en una vitrina con venta de televisores. En una parada, también, con fotos de su hermano desaparecido y circulando de manera infrapolítica, podríamos decir, en el contexto, en las calles. Y, bueno, produciendo este fenómeno, hay gente que mira esta foto y mantiene muy bien qué significado tiene, qué significado tiene. Otro caso es el de Adasme, que yo creo que aquí probablemente se haya hecho más conocido a raíz del catálogo de la exhibición de Reina Sofía, Perder la forma, el arte latinoamericano de los ochenta. La cortada fue esta obra de Adasme, que es también un ejercicio efímero, porque él se cuelga en un letrero del metro de Santiago, y, bueno, está unos minutos y se descuelga. Obviamente porque aquí hay una represión permanente, ¿no? Y luego fotografía este ejercicio y lo pega en distintos lugares de la ciudad. Bueno, estoy tratando de relacionar todo el ejercicio de quebrantahuesos con este ejercicio de un arte efímero o infrapolítico, retomando lo que planteaba Luis en la sesión anterior. Esto también es del mismo periodo, manchar el Mapocho de rojo. El Mapocho es uno de los lugares donde aparece un cuerpo inmediatamente después del golpe de Estado, o el cuerpo muerto, digamos, fusilado hasta ahí mismo, o lanzado al Mapocho. Y es un río que atraviesa Santiago. Entonces, bueno, este fue un ejercicio que se hizo tres veces, y la policía cuando los detenía, ellos explicaban que, bueno, que eran tan arte, que estaban haciendo un ejercicio, bueno, artístico. Pero ya la tercera o cuarta vez la policía sospechó y ya no lo hicieron más. Bueno, otro ejercicio es ya, de la misma índole, ¿no? Con pequeñas incisiones en espacios públicos. Cosa que ya, diríamos, que no mantiene... No hay... que ha perdido un poco este ejercicio, estas acciones de intervención, creo que ya, más mínimas. Otra cuestión fundamental de manuscritos es su diagramación. Es el ejercicio del catálogo. Kai viene, insisto, vuelvo a decir esto, viene de Alemania, incorpora algunos términos que en Chile o en el castellano no existen, como visualización. Y quien hace la visualización de esta obra es su esposa, que es la hija de Carlos Parra, Catalina Parra. Y, bueno, como ustedes pueden ver, es un ejercicio de visualización, un collage de ideas sobre el mapa de Santiago, con varias ideas que además van a aparecer después en el pensamiento filosófico. Y esto va a ser también relevante en todo el desarrollo del arte chileno, porque si hay algo que define al arte chileno va a ser la contemporaneidad de la obra con su catálogo. Yo creo que eso es probablemente uno de los sellos que definen al arte chileno en el 70 y 80, incluso ya en el periodo de la transición en la práctica. Es esta relación entre catálogo, texto, reflexión filosófica y la obra de arte. Incluso con obras que son hechas solo para el catálogo, como esta de Lepe, que es una iluminación de la escalera de la casa de su madre, sin público, solo para el catálogo. Bien, último punto de aproximación a la tentativa es su ausencia en los catálogos de chilenos. Bueno, no solo chilenos, también está ausente de la forma, el catálogo de Reina Sofía. Y, como decía al comienzo, solo reaparece por un ejercicio del propio Ronald Reagan, que lo actualiza y lo saca a la luz pública, y de un crítico de arte que es Justo Pastor Mellado, que también se encarga de una difusión más de corte teórica de la obra. Bueno, años 34, para no extenderme, que creo que no te he dicho. ¿Sí? Bueno, sí, por supuesto que, si no lo he dicho, siempre trabajo con nosotros en el tiempo, que si es necesaria alguna interrupción, si voy muy rápido, si no me explico, si lo más probable es que me pierdo, por favor, ustedes intervengan, interrumpan. Bueno, hasta aquí, no sé cómo, si quieren comentar algo de lo que... Me voy a decir cuáles preguntas y muy rápidas. La obra es de Chanian, me parece. No, es una porción que a lo mejor Luis me lo sabe más, pero, claro, es escenario porque, con el año que se hizo la batalla de Chile, y cómo el artista este francés, o cuando, no sé, el artista que coge el audio, no ha habido un paso derecho a obra pública de los derechos de la obra de Chile. Entonces, claro, es un poco un conflicto, ¿no?, de que un artista coja otro cuando no... de esto no es su vida. Yo creo que es... No se puede hacer, ¿no? A lo mejor sin emoción, ¿no? Pero, claro, yo creo que no se puede hacer, ¿no? Así como... Yo creo que la batalla de Chile tiene un carácter ya... Y, de hecho, está en... Creo que hay una entrevista de... Además, Patricio Guzmán ha hecho toda su vida en Francia, donde tiene otro... Incluso otro ordenamiento jurídico en relación con las imágenes. La diferencia es de Chile. En Chile hay muchos documentos de televisión que no es público. Y recién, 40 años después, que el golpe se empezó a discutir. Pero yo creo que Patricio Guzmán, y, en general, este tipo de obras están abiertas como su... Como su... Creo que ya hizo una obra... Bueno, no similar, puso una cámara en el mismo lugar donde hay una forma famosa en la moneda y puso la cámara... No sé si... Creo que como una semana... Con... En silencio. En ningún lugar. No, creo que sea un conflicto. Tengo una pregunta. La pregunta está, pero se me escucha. Has hablado de... Como un problema. Dentro del arte de la inscripción en la fecha. Yo os decía que la solución de Rovantei era el soporte técnico a la marginalidad. Por todo, mira, un poco... Bueno, regazo... Esto del problema de la inscripción en la fecha. Bueno, nosotros... Bueno, no sé si... No sé si alguien que ha pensado sobre esto, pero... No más. Tal como lo define... Rovantei... Yo veo algunas obras que está claro, ¿no? Pero por ejemplo, no sé. Yo veo esta por ejemplo de... De TAC, ¿no? Del ruido rojo. Bueno, es que ahí no veo la... En realidad, para mí no es evidente. Que sea, sabes, el soporte técnico o la teoría de la procesión podría haber hecho un corte de fecha. O no sé, por ejemplo, la de que el se vejar o la de que el se vejar o la de que el se vejar o la de que el se veja con la justicia. ¿Sabes? Hay muchas que sí que son evidentes, pero no todas son evidentes. Sí, yo al comienzo hice una... Al momento no desarrollé esa idea que es... Desde el momento en que estas obras están referidas al contexto político, pero particularmente a la desaparición, es ese elemento en el que ya introduce una temporalidad que con eso me refería que no tiene una relación de institución con...